En Honduras no, pero en otros países, efectivo. ¿Cuáles son los planes? Ahorita que ustedes ya saben que ganaron, ¿cuáles son los planes de inversión en el país? No puedo dar los números todavía, pero los planes son lanzarlos lo más pronto posible para entrar a la competencia. No se puede usar. ¿Qué pasa si te pierdas? Mira, una empresa que está hoy en día operando en 24 países. El más cercano, por supuesto, es El Salvador. Pueden mirar, pues ahí estamos compitiendo con Clavo, estamos compitiendo contigo, estamos compitiendo con Telefónica. Y han visto lo agresivo que Gisela ha sido. La característica generalmente es la mejor cobertura en el país. Vamos a invertir para tener la mejor cobertura desde el momento de lanzamiento. Precios atractivos, siempre hemos cobrado el segundo exacto. Desde hace más de seis años estamos probando el segundo exacto. Y modelos de teléfonos, precios atractivos, ¿qué van a ver así? ¿Para cuándo proyectan el inicio de operaciones? No, no te podría decir una fecha de efecto porque es un poco prematuro, pero ahora mismo lo queremos celebrar haber ganado. ¿Cuál le ha resultado tan atractivo el mercado? Siempre lo hemos mirado. Es un mercado de 7,5 millones de personas. Es un mercado de, ¿cómo se llama? Que tiene muchos prospectos, que tiene una penetración baja. Para nosotros, por ejemplo, en Jamaica, donde Gisela lanzó sus operaciones iniciales, un país de 2.8 millones de personas. Llegó Gisela, llegó Gisela, en el primer año, tuvo 300 mil abonados. Hoy en día Gisela tiene 1.6 mil abonados. En Haití, donde está ahora. ¿Cuál es la característica? Por su favor. ¿Cuál es la característica? Ya. Luis de la Rosa, representante de la compañía Gisela, que es la ganadora de la cuarta banda para telefonía celular.